Hola a todos, soy Beto1325 y aprovechando que el gobierno ilegítimo de Peña Nieto aún no ha mandado a asesinarme, les traigo este vídeo. Son las frases que, por así decirlo, han iluminado mi camino. Bueno comienzo. 1. Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. 2. El tiempo es el fuego en el que todos ardemos. 3. Siempre hay una salida, siempre. 4. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. 5. El que no ha sufrido no sabe nada, no conoce ni el bien ni el mal, ni conoce a los hombres ni se conoce a sí mismo. 6. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. 7. La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios. 8. Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. 9. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los priistas. 10. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. 11. Si tengo que morir, declaro para todos los que quieran saberlo que iré al encuentro de mi destino como un hombre. 12. La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. 13. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. 14. La mayor gloria en la vida no consiste en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. 15. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. 16. La justicia no espera ningún premio. 17. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes. 17. Lo extraordinario es lo que hacemos, no quienes somos. 18. Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. 19. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. 20. Otra explicación es que el egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social. 20. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que estas frases les puedan ser de utilidad de la misma forma o mejor de lo que lo han sido para mí. Este video fue hecho sin fines de lucro y está dirigido a todas las personas con excepción de los que apoyan al puto PRI. Hasta la próxima. Espero.